¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Atención! 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 ¡Fue la elevadora! ¡Controlamos la situación! ¡Relogando! ¡Ah, perro! ¡Menudo aimbot tiene el amigo! ¡Vamos por delante! ¡Clayney Claymore! ¡A la mirada! ¡FuEC! ¡No, Zina imba! Joder, nadie a este macho Ya Porque tiene a Invo Nada, nada, disparan antes que te vean Si, es que encima, según los matas aparecen Te cagas Tienen Tienen un Invo, tienen un Invo terrible Ya, el Star ese tiene un Ando Que no puede ir con su alma Es que tira, tira la granada justo en donde estás, eh Yo alucino con este pibe, macho Ahora no le llega Va, 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 va Ya Pero lo peor de todo, lo peor de todo no es eso Lo peor de todo es que están de, saben donde estamos No puede ser, y me dispara y me mata Cuidado, viene uno, eh Está muerto La mala ¿Cómo? ¿Pero cómo me va a matar ahí? Me va a matar Puto Rainbow Me va Parra Me va a matar Me va Que la ley Es prender Agua Van Barra InveC Con Éxodo Re Empar Fr Le Lo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuidado, Ima, por la espalda! ¡Hostia, madre del compañero! ¡No puede ser, tío! ¡Lo matas y ya te está apuntando a la cabeza! ¡Venga, para tu casa! ¡Reloading! ¡No puede ser! ¡Siempre por la espalda! ¡Vaya, Imbos tiene el, tío! ¡Es durísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Es que le matas y aparece para que te mate, tío! ¡Es alucinante! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Bah! ¡Qué Imbos tiene esta gente de hoy! ¡Volved con más ganas!